¡Lisa! ¡Lisa! ¿Qué? ¿Tú? ¡Sí, sí! ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Ay, mi amor! ¡Hace frío! ¡Ay, mi amor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el segundo día de esta fiesta a todos los ingresos ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¿Qué pasa? que lindo pero no es un poco de cerveza no, pero no es un poco de cerveza ¿Vamos a ir? ¡Ah! ¡Tiene que tener que darle una! ¡Tiene que aprovecharlo! ¡Tiene que tener la nombre! ¡Ah! ¡Vamos acá! ¡Sí, claro! ¡Vamos, vamos, volvemos! ¡Vamos! 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 ¡Qué juguete hasta aquí! ¡Ay, por favor! ¡Vení a darme! ¡Ay, por favor! ¡Mirame! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, por favor! ¡Ah! ¡Ya, por favor! ¡¡Ya! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ya, por favor! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! 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 ¿Me puede pasar para esa noche? ¿Es que? ¡No! ¡Está increíble! este es el negocio de la chica pero me parece que no está igual de nuestra amiga de nuestra amiguita pero me parece que está que no está me parece que no no la vi no, no, entonces no no, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Sí, sí, no está la chica. Bueno, sigue, está mirando el videíto. Este... No, no, no. No, no, que seguro es familiar o amigos. No, no, no. Volvimos acá en la parte de la cervecería. ¿Qué hacen acá? ¿Uno? ¿Qué piñutería? A ver. ¿Qué dices? ¡Qué linda! ¿Qué la conoces? Sí, claro. Así lo da conmigo y eso en la mano. ¡Qué linda! ¡La seguridad más linda de Santa Teresita tenemos acá! ¡Ey! ¡Hermosa, hermosa! ¡Qué lindo! ¡Mirá! El Val de Brillo. ¡Ahí en el gol! ¡Ahí va! ¡Hola! A ver el brillo. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo lugarcito! De brillo, de brillo, todo brillo. ¿Sí? Para las chicas. ¡Hermosa, hermosa! ¡Mira! ¡Hermosa, hermosa! ¡Sí! ¡Ay, qué lindo! ¿Por qué está todo vacía? Yo también Era una química En la esquina no vivimos en todo Nunca vinimos a esta capa No, es en el otro lado Sí, con Mabel No, eran en el otro lado Bueno, aquí ¿Cómo es? ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ves? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya está rompiendo! ¡Hola, amor! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien, bien! ¿Estás cansada? ¿Quién quiere venir? ¿Quién quiere venir? ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Hola, amor! ¿Cómo estás? ¡Hola, linda! ¿Cómo estás? ¡Hola, linda! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te sacaste? ¡No! ¡Hola, linda! ¡Sí! ¿No me lo he visto? ¿Vamos a sacar la huella? ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Por eso! ¡Ah, ¡Qué lindo el vestido! el viejo carne 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 qué linda mesa hermosa ay que linda que están tocando un segundito ay que linda ay que linda Buenas noches, Chiché, fiesta de la cereza, Santa Teresita. Buenas noches, Chiché. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! 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 ¡Muy bien! ¡Está muy alto! ¡Claro! ¡Sí! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Pueden hacer un poquito más? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están pasando? ¡Gracias! ¡Gracias! O la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, nada cambiará. Como un aviso del global, en sus caras veo el temor, y no hay fábulas en la ciudad. Como un aviso del global, en sus caras veo el temor, y no hay fábulas en la ciudad. Como un aviso del global, en sus caras veo el temor, y no hay fábulas en la ciudad. Como un aviso del global, en sus caras veo el temor, y no hay fábulas en la ciudad. Como un aviso del global, en sus caras veo el temor, y no hay fábulas en la ciudad. Como un aviso del global, en sus caras veo el temor, y no hay fábulas en la ciudad. Como un aviso del global, en sus caras veo el temor, y no hay fábulas en la ciudad. Como un aviso del global, en sus caras veo el temor, y no hay fábulas en la ciudad. Como un aviso del global, en sus caras veo el temor, y no hay fábulas en la ciudad. Como un aviso del global, en sus caras veo el temor, y no hay fábulas en la ciudad. Como un aviso del global, en sus caras veo el temor, y no hayía, pero... Como un aviso del global, en sus caras veo el temor, y no hay Folks, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo lo están pasando? Qué loco, la Chechu, Liga, siempre, viejo. La Chechu siempre, tiene su equipo de fans. Qué make-up, ¿eh? ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? Esto recién empieza. A ver este tema si lo cantan. Atención de Marte. Atención de Marte. Yo siento que dentro la emoción de haber dejado todo lo mejor. Oh, no. Solo sé si este va nuestro amor. Atención de Marte. 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 No, pero, no, pero si no lo cantan, no lo canten. Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta pierna Yo me pregunto para qué sirven las ganas Puntete en el pantalón Mi voz está tan fría como la nieve en mi rededor Mi voz está tan blanca que yo no sé qué hacer ¡Suscríbete al canal! Si me pregunto para qué sirven las ganas Puntete en el pantalón Mi voz está tan fría como la nieve en mi rededor Mi voz está tan blanca que yo no sé qué hacer 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 Se lo dedico a los cuatro fantásticos que tengo acá adelante No sé qué hacer El tono es muy joven A ver En otra situación hubiese armado parejas para bailar Pero hoy no da No, no, hoy no El que quiere bailar lento Baila lento Los tiempos son tiranos Los tiempos son tiranos Los tiempos son tiranos en otra situación hubieran ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Lejos del sol Te doy pan, ¿quieres saber? Yo nunca te voy a dar No te repíes Te doy Dios, ¿quieres más? Es que nunca comprenderás Cuando me píes Esas notas que van a mí Solo el viento te hará sentir Nada más, nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a mi ser No corazón Venía a sentir No corazón No corazón Proyecto No corazón No corazón No corazón Así que van a mí Y anyway No hay fuerzas sobre el error No hay impulsiones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de las sensaciones Lejos del sol Me quema de amor Lejos del sol No hay impulsiones para el amor Muchas gracias ¿Están más enamorados que antes? ¿Qué haces Gretto? ¿Cómo andás? Los chicos pasan cosas de Mar de Jó Unos grosos Grosos Bien ahí Yo veo que hay caras que se enamoraron Mirá lo que te digo Motivos para compartir acá también Pasamos chivos, ¿no? Bien ahí Radio FM 100... Phoenix 103 104.1 104.1, che, escúchenlo los viernes, ¿no? Pediatra Radio FM 1115 514 5145 0715 1, ca.115 214-0252, x40 several, am temperatures 235-0255 Maple 306-0252, x40 522, x407 516 244-0252, x404 D-025, x40870 539, x407 2309, x408 ¿Qué hace el tiempo, Fitz? Ve, que hace el tiempo vinilos verí hoy en cuando en día T-0vos es un guiso ins支 Google 살FC 1, ca.ina de más, tendencia, dense que diary en ese buen Natasha. ¡Oh, oh, oh! Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los años te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed ¡Démenos en San Patricio! ¡Démenos en San Patricio! ¡Démenos en San Patricio! Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los años te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los años te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed ¡Démenos en San Patricio! Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los años te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailarás, bailarás otra vez Que los años te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Hay que relajarse Hay que relajarse Sí, sí, así un poquito Hay que relajarse Porque esto recién empieza Estamos pasando por todos los matices musicales Vamos, vamos Veo poco movimiento Quizás no sea el vino Quizás no sea el polvo Quizás no sea el lucienado Pero hay tantas veces Estás tirada en la mesa Desploda toda remanzada Apuras el vaso Vas perdiendo el paso Y en la mesa Yo no hay nada Borracha está la puerta Cerrás y quedo abierta Y puedo escuchar Tu llamada No tan solo No tan solo Saludas a tu boca La noche está a tu boca La noche está a tu boca Y la noche está a tu boca Y la noche está a tu boca Y la noche está a tu boca Un paso muera al piso Lento cae al piso Y la noche muera a mil pedazos No quiero dejar que te veas Mis ojos se vean Cantan, cantan, cantan Triste habrá sido un destino O ese vaso de vino ¿Qué dijiste? A ver No tan solo ¡Ven vamos! No tan solo Salta la puerta Se reina Y cae redonda Salta, recuerda Se reina Y cae redonda Salta la puerta Se reina Y cae redonda Y salta la puerta Llamada y que redonda No No Lo escucho, vamos Camino de Javuel Vamos Tan solo Un, dos, tres Hay que aflojarlo Hay que aflojarlo dentro No importa, no importa Vamos bien, vamos bien Eso es el tema ¿Quién armó la grilla? Clásico de los 80 Escuchen esto Dile y yo No importa, no importa Dile y yo I'll be forever Fear That you give me no reason While you're making a whistle hard That you give me no That you give me no I hear you calling Oh, baby ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santando un poquito! ¡Vamos a arrastrar! ¡Nos vemos! ¡Vamos, vámonos! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! ¡Vamos, vámonos! 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 Oye, ¿qué logras fijarte si no encuentras lo que tanto buscabas en mi corazón? Y si caigan los modelos contra una vuelta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vinos de mi casa. ¡Ay, no! Y que venga, lo que venga, pero bien o mal. Tira, tira para arriba, tira. Si no ve la salida, no importa mi amor, no importa cómo tira. Tira, tira para arriba, tira. Si no ve la salida, no importa mi amor, no importa cómo tira. Tira, tira para ustedes, lo que viene a cantar ustedes, tira. Tira para arriba, tira. Si no ve la salida, no importa mi amor, no importa si no encuentras lo que tanto buscabas. Tira, tira para arriba, tira. Si no ve la salida, no importa si no encuentras lo que tanto buscabas. Tira, tira, tira para arriba, tira. Si no ve la salida, no importa mi amor, no importa cómo tira. Tira, tira para arriba, tira. Si no ve la salida, no importa si no encuentras lo que tanto buscabas. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Si no ve la salida, no importa si no encuentras lo que tanto buscabas. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Este tema, este tema lo vamos a cantar, pero si se for también. Me prometen que se portan bien, me prometen que se portan bien, parezco el niño cuando prefiero una bengala, ¿no? Si se quedan tranquilitos, si se quedan tranquilitos, lo cantamos. Me prometen que se portan bien, parezco el niño cuando se portan bien, parezco el niño cuando se portan bien, parezco el niño cuando se portan bien. Este es el último. Se tienen que portan bien. Me prometen que se portan bien. Hemos visto cosas peores. Me prometen que se portan bien. Pero es de noche El hijo de más Que te ha ido El verbo se me ha distinguido Una noche de cristal Que se ha seguido No lo sabía Se me dio Se me dio Para tu suerte No lo soñé Que sufriré Si hubiera Hoy de nunca No mires por favor Que no prendas la luz De la vida De desfigurar Este fin de la vida Que no hayan suicida Esas chicas son como bombas pequeñitas Porque un camino en la cueva del territorio Para ti por usted no duerme por la noche No lo soñé No lo soñé Y va soñando a la deriva No lo soñé Los ojos ciegos bien abiertos No mire por favor No prendas la luz Ahora se tienen que cortar bien Tranquilo, por loco No hagan quilombo Pueden pasar cosas feas Tranquilo Pero que sí es el pogo ¡Es el pogo de Carmel! 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 Es el martes final del último sueño Es el verdaderamente entretenido No serás mirando por ti todo es prevenido Viralizando a quienes serán queridos No serás mirando tu n chilena No serás mirando tu alma No serás mirando tu alma No serás mirando tu n ultra Mis ojos ciegos bien abiertos No lo soñé Somos ciegos bien abiertos No mire, por favor No prendas la luz No te lleves mi dolor Que hermosa noche Gracias, Silvio, por tanto No hay nada más que decirte gracias Gracias, total Esto es Serie 2 El MES Gracias, total Gracias Gracias, gente, buenas noches Fuerte, 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 fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para Serie 2 Chiquitas de este día de la banda, eh Qué locura, qué grosos, eh Siempre rompiéndola Siempre rompiéndola Ya estamos con el tiempo limitado La gente lo pide Se hizo una más Ya se viene Nico, se viene Nico, se viene Nico En un ratito, en un ratito nomás Ordenamos Ordenamos Y viene Nico, eh Si tocó como 24 horas Ahí está Bueno, buenos a los chicos de Serie 2 Síganlo en las redes Ah, le están sacando fotos Ahí está Ahí está Lo siguen en las redes Para enterarse Dónde van a estar a lo largo De todo este año En el Partido de la Costa Y alrededor del país Así que nosotros seguimos disfrutando De la fiesta de San Patricio Ay, mi amor Hace frío Ay, mi amor Sí, sí La camperita de la tía que se hizo Mónica Ro A ver Ay, Dios Que acá estamos todos Todo lío Sí, ven Y hay que traer Concer Que alimenta Para el cielo Puede estar Sí Oh Un minuto Excepto Qué Lima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 reso. Así. mola compañera lo pasaron bien le chabad markets cat the Sponge No menos mal que agarraron esto, por lo menos. Está bien. Bueno, chao, que lleguen bien, eh. Chao, chao. Vamos, esperamos un segundo ahí. Que suba a buscar en la casa, si ya se van a ir. Ah, claro. Ah, sí. Sí, porque era cuando hubo viento, ¿viste? Había más viento. Ahora paró el viento un poco. ¿Te dañó? No. Ay, Dios. Ay, Dios. Por la verdad, si está al lado de la cara, que no quiere limpiar el caminado, está ahí. Pero no duró nada, nada. A los chicos, porque ellos tenían... Claro, sí, sí. No, 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 no. Oye, estaba lo que escucha. Sí. Pipi. Oh, no, pobrecito. Esto es lo que leen. Sí, ahí, ahí, ahí. Qué suerte. Ah, jajaja. Estoy grabando así que para que leen. Estaba bien. Sí, ahí. Sí, es muy buena. Sí. Ya, sí. Le digo a Vicky, Vicky, pasame de casa, ¿qué es lo que pasa? Dice de... la camina... Ahí y... ¿Qué pasa? No, ¿sabes lo que pasa? No, ¿sabes lo que pasa? Que las turistas se cansaron de buscar un centro. Y ahora... No... ¡Cuida! Ahora no las quiero. Ocho Five, No, No, No... No, 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 No... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video